Música Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otros cielos, cuando lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción, canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tu sembraña, que viviste perro, canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, soy yo, soy de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, matido en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango, me llevo muy profundo, clavado en lo más hondo, del creyoso corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar, todo el alma en mi canta. Y te pido a mi destino el favor, de que al fin de mi vida, oiga el llorar, el pantoneo, en tu manto, tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tu sembraña, que viviste perro, canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, soy yo, soy de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango, que llegó muy profundo, clavado en lo más hondo, del creyoso corazón. ¡Gracias!